¿Cuáles son los compromisos que se han asumido en los últimos tiempos con respecto a telecomunicaciones, particularmente tanto en el discurso de toma de posesión como en la firma del Pacto por México por parte de todos los partidos o las principales fuerzas políticas? Yo creo que el único elemento positivo hasta hoy que yo veo es que están claramente establecidos, que están en blanco y negro, que están enumerados y que en su momento la sociedad puede ir señalando de qué manera se están cumpliendo o si se están dejando de lado los compromisos. Por el otro lado, el cómo se vayan a resolver, si realmente podemos estar esperanzados a que la situación actual se modifique, debo reconocer que otorgo el beneficio de la duda pero con cierto escepticismo de mi parte, porque una tercera o una cuarta cadena, si no están claramente definidos los principios jurídicos a través de los cuales podemos garantizar que no participen los mismos de siempre o no salgan beneficiados los mismos de siempre, no están claros. No está claro que una de esas grandes cadenas nacionales pueda ser o deba ser para los medios públicos. Yo creo que es fundamental que nosotros vayamos viendo con mucho cuidado, con mucho detenimiento y con gran responsabilidad cómo se van materializando, cómo se materializan cada uno de esos compromisos. Si no conocemos con mucha precisión las formas en las que esos compromisos se van a materializar, creo que tenemos que estar muy atentos y tener que estar muy atentos a cuando ya queden claros cómo se van a materializar, estar muy atentos para decir así no o así sí y apoyamos porque va en buen camino. Los rubros, pues nadie puede estar en desacuerdo, en muchos de ellos ciertamente. Falta ver su forma de materialización. Y yo sí creo que la sociedad tenemos muy claro hacia dónde creo que tenemos que caminar para hacer un modelo de comunicación plural, diverso y que haya realmente competencia.